En estas enfermedades inmunológicas, como la enfermedad inflamatoria intestinal, siempre debemos tratar hacia un objetivo. Y la idea de estos próximos minutos es mostrarles cómo debemos monitorizar a estos pacientes. Cada vez está la idea del tritutar, o sea, tratar hacia un adjetivo calando más en nosotros sobre cómo debemos monitorear a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Lo primero que les voy a decir es que ha cambiado un poco la definición de severidad en enfermedad inflamatoria intestinal. Anteriormente nos basaron solamente en que el paciente se complicaba, que se llevó a la cirugía, que cómo está la PCR. Hoy en día el impacto en el paciente, o sea, no solamente con los síntomas, los síntomas solo no sirven para monitorizar la enfermedad. Probablemente la calidad de vida, si el paciente tiene fatiga. Y este mes salió publicado en GAT el índice de discapacidad ya formalizado y realizado por gastroenterólogo. Porque va a ser muy importante, a ver, lo que hablaba el doctor Diego en reumatología, también va a ser importante el índice de discapacidad en pacientes tanto con Crohn como en colitis ulcerativa. Un paciente puede tener solamente una proctitis ulcerativa que uno dice, no, pues solamente tiene recto, pero eso le puede estar acabando la vida y alterándole la calidad de vida y discapacitando al paciente, por ejemplo, si es una secretaria, por decir algo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué no podemos creer solamente en los síntomas? 152 pacientes en este estudio en Países Bajos, en remisión clínica, pacientes completamente asintomáticos, vigilancia colonoscópica entre 2000 y 2003. Miren que los pacientes solamente de esos pacientes no tenían inflamación, el 31% en colitis ulcerativa de 106 y el 31% en pacientes con enfermedad de Crohn. Por lo tanto, no se confíen en los síntomas. Que tenía 10 de posición y solamente tiene 4 o tiene 3, eso no es un índice para decir que el paciente esté bien. Hay que hacer otras cosas que son las que vamos a ver enseguida. Y miren, en intestino delgado todavía es más compleja la situación. Por ejemplo, miren el papel de cápsula en definir remisión profunda de enfermedad de Crohn. Estos pacientes, 52 en remisión clínica, asintomáticos y de esos pacientes solamente el 15% de los pacientes tenían cicatrización mucosa. El resto de los pacientes tenían inflamación mucosa y lo más preocupante es que el 21% de moderada a inflamación severa en esos pacientes. Y este otro grupo, remisión clínica y aún biomarcadores negativos, calprotectina, PCR normal. Miren que el 61% tenía actividad de leve a moderada, o sea, estaba inflamado. Solamente el 33% tenía cicatrización mucosa. Por lo tanto, los síntomas solos no sirven y probablemente los biomarcadores solos no sirven. De ahí la estrategia de TRIP2TARG en gastroenterología, en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué se propone? Lo que hacíamos ahora con el caso clínico, ¿no? Estratifiquemos el riesgo, midamos la actividad incluyendo la mucosa, la actividad endoscópica del paciente. Le empezamos tratamiento y miramos en 6 meses. El paciente, ¿cuál es el target? El target es el paciente, obviamente que no tenga síntomas, eso le va a mejorar la calidad de vida. Pero también que los biomarcadores estén normales, PCR, calprotectina. Yo lo decía el doctor Bosque ahora en la reunión, cada vez tenemos que usar más calprotectina y cada vez el sistema tiene que proporcionarnos la facilidad para poder pedir este examen a los pacientes. Pero también clave es que a los 6 meses el paciente no tenga ulceración de la mucosa. Si el paciente se lograron estos 3 objetivos, probablemente continuamos tratamiento en 1 o 2 años, volvemos a hacer lo mismo. Cómo están los síntomas, cómo está el mejor codar y probablemente ver otra vez la mucosa. Pero si el paciente no funciona y no logramos estos objetivos, probablemente hay que optimizar el tratamiento. Lo decía en la mañana, si el paciente tiene el biológico, por ejemplo, Adalimumac cada 15 días, lo que hicimos en el caso, lo ponemos cada semana y miramos cómo funciona. Y si cada semana, en 3, 6 meses, volvemos a mirar y persiste la inflamación, probablemente hay que cambiarlo y buscar otra acción. Entonces, no quedarnos solamente con un tratamiento. Sí sirven los biomarcadores, claro, son perfectos, pero la sensibilidad y especificidad para detectar actividad endoscópica no es del 100%. Miren, por ejemplo, que la sensibilidad de la PCR, y es mucho mejor en Crohn que en colitis ulcerativa, es apenas el 50% con una especificidad del 92%. O sea, que si es normal, no nos confiemos. La calprotectina, mucho mejor, tanto para enfermedad inflamatoria intestinal, pero miren, en colitis ulcerativa puede ser hasta un 80%, mayor que para enfermedad de Crohn, un 67%. Entonces, si uno tiene una calprotectina elevada, en un paciente tanto con Crohn como en colitis ulcerativa, te puede predecir que ese paciente tiene actividad endoscópica. Si tiene la calprotectina normal, probablemente uno se queda quieto y no le pide el procedimiento endoscópico al paciente. Entonces, puede ser un examen que es no invasivo, que es mucho menos costoso que una colonoscopia, y probablemente puede predecir qué paciente tú puedes llevar a una colonoscopia en que esté sospechando actividad de la enfermedad. Entonces, tenemos que familiarizarnos con la calprotectina porque es bastante interesante. Miren, por ejemplo, si uno tiene una PCR, este metanálisis publicado del año pasado, año y medio, PCR menor de 0.5 y calprotectina menor de 40, para diagnosticar colon irritable versus enfermedad inflamatoria, la probabilidad de que tenga esa enfermedad inflamatoria intestinal es menos del 1%. Entonces, miren que a esos pacientes, hasta para diagnóstico, le puede servir a uno la medición de calprotectina fecal. Cuando tenemos dudas, ese paciente puede o no tener una enfermedad inflamatoria intestinal. También necesitamos la endoscopia. Ya lo mencionamos en el caso anterior. Siempre hay que hacer endoscopia cuando hay síntomas nuevos, cuando vamos a tomar una decisión de cambiar un tratamiento a otro, cuando vamos a decidir la cirugía. Nosotros no podemos mandar un paciente a colectomía sin ver cómo está el colon. Entonces, eso hay que hacerlo siempre antes de eso. Entonces, monitoreo clínico, monitoreo por biomarcadores y monitoreo endoscópico en estos pacientes. Y también monitoreo radiológico, sobre todo en partes donde no llegamos con el colonoscopio. Entonces, miren, por ejemplo, para medir actividad de enfermedad de Crohn, comparando ecografía, enterotac y enteroresonancia, es bastante similar. Desafortunadamente, en nuestro medio, los radiólogos no se especializan mucho en la ecografía del tubo digestivo. Esa es una desventaja que tenemos nosotros en nuestro país, pero en otros países, en Europa, tienen mucha formación en ecografía, mirando colon, mirando ilion terminal, y la sensibilidad es bastante alta. Y hay una ventaja de la cápsula, que pareciera que la actividad se detecta mucho mejor, o es mejor para detectar por enteroresonancia y enterotac, pero en la parte del ilion terminal, en la parte del ilion terminal. En intestino delgado medio, en intestino delgado proximal, parece que la cápsula tiene ventaja sobre la enteroresonancia, y eso lo vemos día a día en nuestros pacientes. Pero si o no, la cápsula no nos la reportan en la enteroresonancia. Entonces, ojo con la cápsula endoscópica, que es un muy buen método también para detectar, tanto para diagnóstico, como puede ser para seguimiento en pacientes que sospechemos que haya actividad por enfermedad de Crohn, y que hayamos descartado estenosis previamente con enteroresonancia. Estos son dos algoritmos, la idea no es detallarlos mucho, pero es una propuesta del Dr. Panéz, bien interesante, un artículo que me envió la Dra. Hanny, que se ha publicado en Gastroenterology en 2017, sobre biomarcadores, le recomiendo revisarlo, publicado por Dr. Panéz, que ha publicado todo lo de los estudios radiológicos. Entonces dicen, primero un paciente con enfermedad de Crohn, determina el riesgo. Si el riesgo es alto, probablemente ese paciente tiene que después de 6 meses siempre hacerle endoscopia, un estudio enteroresonancia, por ejemplo. Si el paciente, el riesgo es bajo, probablemente con biomarcadores, cada 3 o cada 6 meses es suficiente, y si esos biomarcadores se alteran, ese paciente debe ser llevado a la colonoscopia. Mejor dicho, si el riesgo es alto, siempre monitoriza, no solamente con biomarcadores, como acá, cada 3 meses más o menos, con PCR y calprotectina, sino también con estudio endoscópico con enteroresonancia. Pero si el riesgo es bajo, solamente pides endoscopia cuando el paciente tiene alterados los biomarcadores, llámese calprotectina o proteína C reactiva en esos pacientes. Eso para enfermedad de Crohn. Y para colitis ulcerativa, de nuevo, ojo con el riesgo. Entonces, si el paciente ha tenido recaídas dentro de un año, si cambios en el tratamiento, si persisten las lesiones endoscópicas, si son jóvenes por debajo de 50 años, baja adherencia a la terapia, si dejaron el tabaquismo, recuerden que protegen colitis ulcerativa. Esos pacientes son de alto riesgo, entonces hay que pedir controles cada 3 meses, calprotectina cada 3 meses en promedio, PCR, y si están elevados estos pacientes, llevarse a endoscopia. De lo contrario, solamente con los biomarcadores es suficiente para monitorar a estos pacientes con colitis ulcerativa. Es una propuesta bien interesante, reciente, que podríamos aplicarla a nuestra consulta diaria. Mil gracias. Mil gracias.